Amigos de TVC en todo el Ecuador, aquí estamos desde el foro número uno para empezar el caminar, la andadura de las noticias que nos llevará hasta las 10 de la mañana. Ali, Yanita, buen día para todos. Probería, Yanita, amigos televidentes, estamos acompañándoles de una vez más aquí en esta primera emisión del Comercio TV. Siempre dispuestos a llevarle todas las noticias del ámbito nacional e internacional hasta sus hogares. Temperatura en la ciudad de Quito, tome nota, estamos en los 8 grados centígrados. Bueno, la autoridad en este caso de meteorología ha indicado que los índices UV van a estar altos, así que hay que protegerse. El día de ayer hubo un calor en Quito, pero... Terrible, bastante fuerte el sol, así que por favor salga de su casa con un paraguas también para que se proteja de los rayos solares y por supuesto póngase bloqueadores importantísimos. Importante tener estas precauciones, así que salga con alegría, tómes un buen cafecito, que tenemos mucho para contarles. Vamos a iniciar contándoles entonces que cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron el instante en que un auto impacta a un motociclista. El accidente dejó a una persona herida. El accidente de tránsito se registró en la avenida 25 de Julio y Aurora Estrada, al sur de Guayaquil, en momentos en que el conductor de un auto impacta contra una persona que circulaba en una motocicleta. Una cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil capta el instante en que el hombre cae a la calzada. Al poco tiempo una ambulancia del Ministerio de Salud llegó al lugar donde paramédicos dieron auxilio al herido. Agentes de la ATM tomaron procedimiento. Se investigan las causas de este accidente. Informó Roselena Vascones. Vamos a contarles ahora que el auto que impactó a un hombre que esperaba un bus de transporte público allí en la ciudadela La Garzota habría perdido pista porque la soga del vehículo que lo remolcaba se rompió. La acompañante del conductor vehículo implicado, que resultó herida, continúa asilada en un hospital. Miremos. Faltaba poco para que la noche llegue y entre esos minutos, una persona que se encontraba esperando un bus de transporte urbano en la ciudadela La Garzota fue arrollada por un auto que habría perdido pista. El producto del T7, pues el conductor fue llevado de calidad de aprendido. El vehículo también fue retenido en el centro de gestión vehicular. Ha de esperar para que se haga la audiencia de población de cargo. El auto que impactó al transeúnte era remolcado por otro vehículo que se desprendió de la soga y provocó el atropellamiento y posterior impacto contra un poste de alumbrado eléctrico. Eso es importante que el conductor que está haciendo el remolque, tanto el que va remolcando como el que es remolcado, tiene que tomar la debida precaución. Es decir, primero utilizar vías que no sean vías principales, donde necesita un mayor, un volumen de circulación elevado o alto. Las personas que observaron el accidente muestran su preocupación. Yo estuve a 10 metros. Capaz que nosotros podríamos haber sido los atropellados. Claro, porque es inseguro, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar cuando uno está parado aquí. Desde la ATM proponen una solución vial a este tramo de la ciudad. Y la rodando pareja vamos a tomar unas acciones, unas medidas para mejorar la circulación vehicular en esta decisión. De tal manera que ahí lo que vamos a hacer es prohibir los giros a la izquierda. Eso es lo que nos generan columnas de vehículos. Dos de los heridos se recuperan satisfactoriamente, mientras que el acopiloto que resultó con heridas graves será sometida a una operación. Informó Adriana Peralta. Una cámara de seguridad instalada en una farmacia de los heridos capta el instante en que dos sujetos hurtan productos. Hábilmente uno de ellos los oculta en su pantalón, mientras el otro distrae a la cajera. Se hicieron pasar como clientes. Uno pidió una recarga a su celular y el otro avanzó a las perchas. Mientras la cajera estaba distraída, cogió un producto. Hace como que le pregunta algo a su compinche. Y en ese momento, cuando él lo tapaba, arrancó las barras de seguridad de las cajas, se las metió a la boca y luego ocultó lo robado en su pantalón. Ambos se van como si nada, según indican en este video. Los arrancó los dispositivos de seguridad, se los metió a la boca, procedió a masticarlos para que estos no sonaran. Luego se los metió directamente al pantalón, alzándoslos, y se los metió a detrás. De ahí, tranquilamente, una vez que ya hicieron la recarga telefónica, procedieron a salir tranquilamente por la puerta, como que no hubiera pasado nada. Lo mascó. En el momento que lo mastica, el aluminio que tiene aquí, se malogra. O sea, al momento de pasarlo por el sensor, no va a sonar. Esa es la medida de utilidad que están usando para llevarse los productos sin ser detectados por el sensor. El hecho se registró en una farmacia de Los Ceibos, al norte de Guayaquil. Entre los dos tienen un costo de 70 dólares. Son calcio, son para el cabello. En muchos lugares los venden a mitad de precio, a las personas mismas les ofrecen y los venden a mitad de precio. Por esa razón están robando. Nosotros esperamos que los captores, porque de todas maneras es peligroso. Nosotros salimos aquí en la noche, imagínense, pueden en cualquier rato volver a venir, porque puede ser una banda, ustedes saben que no solamente ellos actúan solos, sino en bandas. La policía indica que constantemente los antisociales se las ingenian para robar. Son nuevos métodos o maneras de estas personas para acceder a productos. Lamentablemente se trata de un hurto. Son métodos que ellos aplican o esconderlos bajo papel aluminio, por ejemplo, también son otros métodos para que se pierda lo que es la base del producto. Normalmente son varias personas, de dos o tres personas, en cuales tratan de buscar la distracción de los guardias, en este caso de la farmacia, para ellos poder actuar de alguna manera sorpresiva. Y que con los videos proporcionados buscarán a los involucrados. Se llega a la investigación y se le da proceso para que estos dos sujetos puedan ponerse ante la ley. Los operativos son las 24 horas de la Policía Nacional, estamos en constante para servir a la ciudadanía. Informó Roselena Vázquez. Vamos a contarles ahora que el director de la DINASED confirmó que la causa de muerte de los dos hombres encontrados en el interior de un auto fue por asfixia y por sofocación. El alto oficial descartó que se trate de un hecho de violencia. El protocolo de autopsia acabó con el misterio que encerraba la muerte de dos amigos encontrados sin vida al interior de un auto blanco estacionado en una de las calles del sector de Caupicho, etapa 3, al sur de Quito. La muerte, según el protocolo de la autopsia, es asfixia por sofocación. Esto quiere decir que estas personas lamentablemente se asfixiaron con sus propios fluidos. Según el coronel Víctor Arauz, en la escena no encontraron evidencias de violencia. Las cosas de valor no desaparecieron a las víctimas como que les ganó el cansancio debido a una larga jornada de ingesta de licor. Por la investigación que se hizo, estas personas se han estado libando desde el día sábado. Y lamentablemente se habían quedado dormidos con los vidrios subidos en este automóvil. Los cuerpos luego de los trámites de defunción fueron sacados del departamento de medicina legal. En este caso, aparentemente como que vivieron hasta encontrar la muerte. El uno se quedó dormido en el asiento del copiloto, el segundo en la parte posterior. Se encontraban dentro del vehículo con los vidrios completamente cerrados. Entendemos que esa sofocación lamentablemente les produjo un vómito y eso fue la causa de la muerte. La familia nunca pensó que sus seres creídos iban a terminar en esas circunstancias. Al parecer el consumo excesivo de licor pasó factura a los dos amigos, quienes se fueron de amanecida. Seguramente sin imaginarse que el destino les iba a negar disfrutar de la luz del nuevo día. Era una fiesta el sábado y que se ha salido nuevamente tomando hasta ahora. Legalmente quería mucha chisteza que pase esas cosas por acá. Con el ejemplo de Caupicho, se podría decir que antes de sentarse frente a una botella, a pensar en las consecuencias de beber en exceso, Enquit informó. Iván Casamén. Cuando han transcurrido 10 días de la tragedia ocurrida en la comunidad de Yaucana, en el cantón Chaco, el cantón del norte de Napo se suspendió la búsqueda de Ángel Aguinda, de 47 años de edad y padre de 5 hijos que quedaron en la orfandad. Se la buscó en medio de los escombros y en las aguas de los ríos Sardinas y Quijos, sin resultados. Ahora se estará pendiente de que alguien circunstancialmente encuentre sus restos. El cuerpo de Ángel Aguinda, desaparecido luego de ser atrapado por una avalancha en el cantón El Chaco, norte de Napo, el pasado 2 de marzo no ha podido ser encontrado aún. Su búsqueda se suspendió, aunque no hay protocolos establecidos que determinen plazos para hacerlo. Muchas de las veces no se le puede encontrar y a veces en uno o dos días se lo encuentran a la persona desaparecida. Las unidades de socorro estarán pendientes de cualquier información que ayude a su localización. Mientras tanto, personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Napo recorrieron la zona para levantar un informe de la afectación que sufrió por el embate natural. Lo que es más afectado son las dos piscinas de truchas que tenían ahí en esa zona, más o menos unas 2.000 a 3.000 truchas ya listas, ya estaban ya para salir. En cuanto a porteros, un cuarto de hectárea aquí de pasto miel. En su vivienda, cerca de la quebrada San Vicente, por donde bajó el alud, vive Laura Morales, quien a sus 86 años por primera vez vivió un hecho de esa magnitud, lo que le generó temor y tuvo miedo de perder su vida. Y el lujo, Pablo, tiene fe. Familiares cercanos llegaron a evacuarla a El Chaco, mientras supera el trauma que le dejó este extraordinario suceso. Ahora mismo vamos a bajar para abajo, vamos a llevar al pueblo, dejar allá. Así, esta trágica historia aún no tiene fin. Desde el cantón El Chaco, en Napo, informó Carmita Argotti. El cuerpo de un joven que habría asaltado a quebrada en San Martín, al sur oriente de Quito, fue encontrado por sus familiares. Varios organismos de rescate participaron en la evacuación del cadáver, que estaba a más de 150 metros de profundidad. Veamos la siguiente nota. Todo empezó el sábado pasado. La policía habría llegado a un llamado de la comunidad. Jóvenes que participaban de una fiesta clandestina, más conocida como Caída, supuestamente protagonizaron una gresca. Y en medio del operativo, para evitar ser detenidos, presuntamente Raúl y otro amigo, se votaron a la quebrada. ¿Por qué les han seguido? Dice que porque le han pegado a un policía, y por eso le han seguido a Cogeles. El amigo salió y llegó a casa, pero Raúl no contestaba al celular y tampoco aparecía. La familia empezó a moverse desde el domingo en la mañana. Recorrió parte de la quebrada, pero no encontró nada. Dice que ha estado con unos amigos, ha habido por aquí esos bailes que hacen. Con la versión del testigo, su hermano mayor no dudó en madrugar y descindió. Tenía una corazonada, y aunque fue doloroso, no se equivocó. Encontró al joven en medio del agua, al parecer cayó mal, se golpeó la cabeza y agonizó a más de 150 metros de profundidad. Amarramos cabos, bajamos, y le encontramos justo de donde el policía la ha seguido, justo cae de, siquiera son unos 30 metros de altura de lo que cae el paraba. Sobre cómo se dieron las cosas, la policía indicó que el proceso investigativo revelará qué mismo pasó ese sábado en la tarde. Aparentemente el joven, en su desesperación por huir de la autoridad, no midió las consecuencias. Tenemos que vincular directamente a la fiscalía, la fiscalía para que comience a hacer sus investigaciones. La denuncia de la desaparición fue colocada por los familiares de Raúl, quienes de cerca observaron el trabajo de los rescatistas, que descendieron ayudados con cuerdas para el levantamiento del cadáver. Lamentablemente la persona que estaba con él no le ayudó a salir. Por cerca de dos horas, curiosos, conocidos y parientes miraron fijamente el trabajo de los rescatistas. Por el sector de la lucha de los pobres, se regó rápidamente la noticia que el joven reportado como desaparecido fue encontrado sin vida. Según el policía explicó que mi hijo le ha pegado, pero eso no ha sido verdad. Por tres días la quebrada de San Martín acogió en sus profundidades a quien salió en busca de diversión y regresó en el furgón plaqueado de la Ambulancia de Medicina Legal. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada presuntamente por su pareja, quien luego intentó quitarse la vida. El hecho ocurrió en la parroquia Charapotó del Cantón Sucre, provincia de Manaví. Según la policía, el crimen habría sido motivado por los celos. Antes de que la pareja hunda el puñal en su pecho, alcanzó a hacer una llamada telefónica a la policía, que en el acto... Procedemos a buscarla por todo lado. En la búsqueda se la encuentra... ¿Cuando ustedes llegaron, la encontraron con vida? No, ya estaba fallecida. Sucedió en Charapotó, Cantón Sucre, Manaví. Como ya es habitual, según la policía, tras el crimen, aturdido, el hombre intentó suicidarse. Aquí en el mismo lugar de... ¿No tiene la herida en su pecho? En el pecho también tiene la herida. Estamos ahorita... Todavía no tenemos la información bien levantada. Fue por ello trasladado de inmediato a una casa de salud. Elementos de criminalística explicaron que entre las evidencias, solo hallaron el mango del puñal. Sin embargo, puede ser que... Está la posibilidad de que dentro del cadáver se encuentre todavía lo que es la hoja del arma homicida. Testigos contaron cómo se encontraban los cuerpos cuando los divisaron. Inmóviles por estos lados de Manaví. Al lado de ella, no. Él así boca abajo y ella ahí sí, con su manito viradito. ¿Y él dónde se irió? Él tiene aquí una puñalada a él. Las autoridades confirmaron que se trataba de una pareja de venezolanos. Entre la muchedumbre, una compatriota no lograba salir del estupor. Y la paradoja... Imagínate, no, no la mató el hambre en Venezuela. Y todo lo que nosotros pasamos por aquí, por celos, venga a quitarle la vida. Informó Jorge Escobar. Un menor de cinco años de edad resultó herido por una bala perdida que ingresó hasta su domicilio situado en las calles 22 y Sedalena, al suroeste de Guayaquil. El hecho ocurrió mientras el pequeño descansaba en su cama. La novedad se presentó el lunes en la noche. El pequeño de cinco años, junto a su hermano de dos y la progenitora de ambos, ya se encontraban en la cama. Lo último que recuerdan es haber escuchado dos disparos y acto seguido. El infante gritó que algo le quemaba. Y mi hijo me dijo, mami, mami, me quemó. Me quemó, me quemó el pecho, algo. Y yo, ¿qué te pasó? Mami, me quemó esto. Y ahí cogió y me dio la bala. Al revisar la madre este objeto, se da cuenta que se trataba de un proyectil en la cual le revise inmediatamente a su hijo el pecho y observa que tenía una quemadura en el mismo. La madre del pequeño acudió hasta la fiscalía para asentar la denuncia y de inmediato los agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para tomar huellas del suceso. Dice lo de criminalística, que si la casa de ella no hubiera tenido cielos rasos, el niño hubiera muerto. En el techo quedó marcado el espacio a través del cual penetró la bala. Aparentemente, esta última barrera permitió que el proyectil pierda por completo la velocidad y los daños resultaron menores. Esto, felizmente, no provocó que ingresara en su cuerpo dicho proyectil. Fue la misericordia de Dios que no dejó que pasara nada. Informó. José Morales. Las fichas del tablero político se mueven en la Asamblea Nacional en busca del reemplazo de Pepe Serrano, que fue destituido como titular del Poder Legislativo. Elizabeth Cabezas, del oficialismo, sería la más opcionada. Cada vez va tomando fuerza, y con esto Elizabeth Cabezas, del oficialismo, es la virtual presidenta de la Asamblea Nacional. Ustedes conocen que contamos con el respaldo del presidente del movimiento Alianza País, el licenciado Lenín Moreno Garcés. El nombre que hoy estamos promoviendo es el factor que nos va a permitir culminar este periodo legislativo de tal forma en que el pueblo ecuatoriano se sienta empoderado con leyes. El bloque Alianza País y Aliados suman 46 votos, les falta 24, para obtener el mínimo requerido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y que Cabeza sea la titular del Poder Legislativo, quien en esta ocasión no quiso dar declaraciones. La Alianza País y Aliados hace un llamado fraterno a las diferentes bancadas a unirse a esta propuesta. En lo que resta del tiempo, hasta este miércoles, prevista la elección del reemplazo de José Serrano, quien fue removido en funciones. El cabildeo reina en los pasillos de la Asamblea. ¿A cambio se está ofreciendo algo para conseguir esos votos o no? No, yo creo que en política siempre, en cualquier parte del mundo se dan los cabildeos. No se sabe todavía si se reestructurarán las otras autoridades de la Asamblea. Bueno, si se puede utilizar la palabra negociando, sería en beneficio de alguien que tenga el perfil de agilitar leyes que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano. Lo más importante es que la persona que se elija tenga el compromiso de darle dirección y liderazgo a esta Asamblea Nacional. Yo hasta ahora no he escuchado una sola propuesta de nadie que aspire a presidir la Asamblea, cuando eso es lo que deberíamos estar debatiendo. A cabeza se suman como candidatos Carlos Berman y René Yandún. Este último sabe que la falta de votos será su desventaja. Estamos justamente en ese trabajo, estamos en ese trámite. Hay el apoyo y el respaldo de diferentes bloques. En la tarde de este martes también sonó el nombre de Mae Montaño, Decreo. Proponer a Mae Montaño es un acto de coherencia, es un acto de reciclusidad para con los ciudadanos que quieren un cambio todavía en el manejo de la Asamblea Nacional. De solo designarse al presidente, este durará en funciones hasta mayo del 2019. Y aquí ahí, se deberán nombrar nuevamente las dignidades de la Asamblea, informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional empezó a analizar los mecanismos para poner en vigencia las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. Se espera que en esta misma semana se desarrolle el segundo debate y aprobación. Bajo tres parámetros, trabaja la Comisión Ocasional sobre el primer debate del proyecto de ley orgánica, reformatoria la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para instrumentar la pregunta 3 y 6 de la consulta popular. El primero es el alcance del Consejo Nacional Electoral, el segundo es básicamente requisitos adicionales para poder postularse de ser candidato al futuro Consejo de Participación y Control Social, y el tercero son una serie de inhabilidades que de alguna manera permitirían que la cantidad de postulantes sea menor y que podamos tener a los mejores hombres y mujeres formando parte de una papeleta de elección popular. Quieren que el Consejo Nacional Electoral no convoque a un concurso de méritos y oposición para la designación de los funcionarios definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A cambio, proponen filtros. Ya para este primer debate hemos incrementado un requisito que es subir de 18 a 30 años de edad para que sea como mínimo para ser miembro al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre los requisitos también consta que los candidatos del Consejo no tengan relaciones familiares con funcionarios públicos. O quienes estén con unión de hecho y tengan, pues estén dentro de la relación de parentesco entre el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tanto con los miembros del Consejo Electoral, con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con todas las instituciones que nominen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con todas las autoridades electas por votación popular, no podrán ser candidatos a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además que deberán presentar el 0,25% de firmas del padrón electoral. La necesidad de que los pueblos, nuestros pueblos que también representan esa diversidad, estén representados y no sea una simple metodología que los excluya y que simplemente sean los méritos y la oposición que se ha planteado la que no tome en cuenta que son parte de este país. Propuestas que han sido puestas sobre el tapete de la mesa, cuyo segundo debate está previsto se desarrolle en esta misma semana, informó Héctor Romero. Gracias por acompañarnos. Acá en TBC, el Consejo de Participación arrancó con el proceso de evaluación de todas las autoridades y funcionarios para aplicar el mandato a la consulta popular del pasado 4 de febrero. Se anuncia que en esta evaluación entran todas las autoridades del país, incluso las que no fueron electas por el anterior Consejo. De manera oficial, el Consejo de Participación Transitorio inicia el proceso de evaluación de las autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones del país. Esto para aplicar los resultados de la consulta popular del pasado 4 de febrero. En el proceso de evaluación entran autoridades como el fiscal, el procurador, el contralor, los superintendentes y los defensores, tanto públicos como del pueblo. Para esta evaluación, el presidente del Consejo, Julio César Trujillo, solicitó que se invite a las facultades de Derecho de las diferentes universidades del país. Concurran a colaborar con nosotros en este proyecto de evaluación, porque creo que la mejor forma de mostrar que no venimos a cumplir consignas en ningún sentido, sino a tenerlo con la mayor objetividad a lo que la evaluación técnicamente llevara efecto de como resultados. Para esta evaluación, el Consejo en su resolución solicitó la entrega de la información necesaria a todas las instituciones de no hacerlo, podrían incurrir en incumplimiento de funciones. Como ustedes podrán comprender, hay temas evidentes como la probidad en el ejercicio de la función, como el cumplimiento de la norma, pero eso es lo que vamos a ver justamente con el Pleno en estos días. Queda en claro, además, que no solo se evaluará a las autoridades electas por el anterior Consejo, sino que en este proceso entran a evaluación las demás autoridades. Entre los evaluados podrían estar los miembros de la Corte Constitucional. Por ejemplo, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Judicatura y una serie de autoridades adicionales que están ejerciendo diversas potestades. La subcomisión que analiza el proceso de evaluación ya tiene listo un reglamento de funcionamiento y esperan poder aprobarlo en el menor tiempo posible. Así, el Consejo de Participación Transitorio arranca oficialmente con su proceso de evaluación de las autoridades. Informo Javier Gallo. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno. El objetivo fue tratar la asistencia de la ONU para la evaluación de autoridades de control. La reunión del presidente Lenín Moreno con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se efectuó en el Palacio de Carondelet. El centro de la conversación se habría enfocado en la participación de la Organización de las Naciones Unidas para el proceso de evaluación de las autoridades que debe designar el Organismo de Transparencia y Control Social. Nos ha informado que ya tiene adelantadas las gestiones para obtener la asistencia de las Naciones Unidas especialmente para que nos ayuden en la evaluación. El presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, afirmó que el organismo coincidió plenamente con el Ejecutivo en la necesidad de crear instituciones de control con absoluta independencia. Para ello, dijo, se necesita la cooperación de todas las instituciones del Estado. Vamos a necesitar seguramente tramitar leyes con las prácticas que él pueda obtener de la Asamblea Nacional. Según se informó, el Consejo de Participación Transitorio se encuentra trabajando en la elaboración de un primer paquete de elementos para definir los parámetros a cumplirse en el proceso de evaluación. Esto es relevante porque no se está esperando la participación de Naciones Unidas para definir el trabajo. Estamos muy conscientes de que el tiempo apremia y que debemos hacerlo de manera urgente. El trabajo de las Naciones Unidas con el Consejo Transitorio podría, según este organismo, ejecutarse a través de un cruce de información y también de manera presencial. Informó Javier Rosero. Analistas políticos y constitucionalistas plantean diferentes escenarios en torno al proceso de destitución y cese de funciones en contra del Fiscal General Carlos Baca. Según se afirma, todo dependerá de quien inicie primero el trámite, en este caso la Asamblea Nacional o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El juicio político es una de las alternativas para la destitución y cese en funciones del Fiscal General del Estado Carlos Baca Mancheno. Esto tras la resolución de la Asamblea Nacional del pasado 9 de marzo, donde se aprobó este procedimiento para el funcionario público. Esa potestad se la encamina a través de dos mecanismos, básicamente el uno, que ocurre cuando se inicia un procedimiento documental, y el otro, que es a través del enjuiciamiento político, que sería este el segundo camino por el cual se va a hacer uso de esta facultad de fiscalización. En este caso, según el constitucionalista Ismael Quintana, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, después de evaluar las acciones del fiscal, podría también destituirlo. Ahora, en cuestión de tiempos, habrá que ver qué va a operar más rápido, si el enjuiciamiento político o, en este caso, la evaluación que haría el Consejo Transitorio. Pensamiento diferente mantiene el exasambleísta Ramiro Aguilar, al afirmar que los hechos públicos atribuidos al fiscal Baca son pruebas suficientes para que el Consejo Transitorio de Transparencia y Control Social lo destituya de forma inmediata. Tomando estos hechos públicos, el Consejo de Participación Ciudadana bien podría decir que su gestión es deficiente y al ser su gestión deficiente destituirlo. Pero ya, esta semana, ¿por qué esperar? De acontecer este panorama, la Asamblea todavía podría censurar a Carlos Baca, entendiendo la censura en términos de responsabilidad política como la no aprobación de su gestión. Pero se destituye solo a un funcionario que está en el ejercicio de su cargo. Es decir, si alguien se anticipó, sea porque el funcionario renunció o porque otra entidad competente lo destituye, solo opera la censura. En el caso contrario, es decir, si procede la censura y destitución por parte del juicio político impulsado desde el legislativo, el procedimiento del Consejo de Participación Transitorio tendría que ser el siguiente. Ahí tendría que asumir temporalmente la que hasta hoy es la fiscal subrogante, es decir, la doctora Tania Moreno, y ella estaría en funciones hasta que el Consejo Transitorio organice el concurso y designe al nuevo fiscal. Si bien Tania Moreno reemplazaría al fiscal general, hay que recordar que la asambleísta social cristiana Cristina Reyes pidió a través de una denuncia presentada este 13 de marzo ante el Consejo de la Judicatura la destitución de la funcionaria. Este es otro punto a considerar dentro de la coyuntura política, informó Javier Rosero. La asambleísta Cristina Reyes presentó una queja en contra de la fiscal subrogante Tania Moreno, esto por la denuncia pública realizada por el fiscal Carlos Baca, quien acusa a Moreno de ser una de las personas que estaría involucrada en el caso de pasos policiales. La legisladora pide la destitución de la fiscal. La denuncia la realizó el fiscal general en su comparecencia ante la Asamblea. Aquí dijo que la fiscal subrogante estaba implicada en el caso de los pasos policiales. Quiero llamar su atención sobre lo que consta en el expediente público, sobre lo que consta en la sentencia de este caso. Y lo que consta en la sentencia de este caso es que una de las personas que pedían pasos policiales era precisamente la doctora Tania Moreno Romero. Y este martes la legisladora Cristina Reyes acudió a este Consejo de la Judicatura para solicitar que se investigue a la fiscal y que se aplique la destitución por delito de negligencia manifiesta. A presentar una denuncia en contra de esta funcionaria para pedir su destitución por manifiesta negligencia, dado los hechos que son públicos y los vínculos y conexiones políticas que la señora doctora Tania Moreno tiene y tendría con el expresidente de la Asamblea Nacional. Que esté en manos de la Judicatura, dice Reyes, iniciar el proceso interno, pues según ella no es posible que Tania Moreno tras esta denuncia siga siendo fiscal. No queremos funcionarios, menos funcionarios judiciales, que estén vinculados con el poder político. Necesitamos transparencia, objetividad e imparcialidad en sus actuaciones. La fiscal subrogante se ha defendido de esta denuncia y ha dicho estar dispuesta a acudir a la Asamblea para rendir cuentas. Cristina Reyes dice que Moreno debe responder únicamente a la justicia. No tengo miedo a la investigación, para mí es garantía que se investigue. Pero también las personas que denuncian, también se puede declarar maliciosa y temeraria. Yo considero que el país ha escuchado demasiado y a las pruebas me remito y a los hechos me remito. El Consejo de la Judicatura tendrá que resolver en cuanto a la demanda que yo he presentado y los hechos que son públicos y que avergüenzan al país. Con esta denuncia, la legisladora espera que el Consejo de la Judicatura abra de inmediato un expediente para investigar a la fiscal subrogante. Informo Javier Gallo. Este fue separarnos brevemente acá en la primera emisión del noticiero de Comercio TV en la señal de TBC para contarles que en Bastaza, 20 personas vinculadas en el caso de tráfico de madera han sido procesadas. Además, 40 pequeños que no llegaron a nacer fueron inhumados por el Servicio Nacional de Medicina Legal y la Arquidiócesis de Quito. Esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV. Gracias por seguir en nuestra compañía. Les contamos que en Pastaza, la defensora del pueblo, Yajaira C., fue vinculada en el caso de presunta asociación ilícita para el tráfico de madera en el que hay otras 20 personas procesadas. De ellas, 11 policías en servicio activo, 5 funcionarios del Ministerio del Ambiente y 5 comerciantes de madera de varias provincias del país. La defensora del pueblo de Pastaza, Yajaira C., fue vinculada al caso de presunta asociación ilícita para tráfico de madera y que involucra además a 11 policías en servicio activo, 5 funcionarios del Ministerio del Ambiente y 4 comerciantes de madera. La audiencia donde se tomó esa decisión se realizó en la Sala 4 del Complejo Judicial de Puyo. La fiscal provincial, Maribel Barreno, dijo que para ello se encontraron los elementos de convicción necesarios. Esto quiere decir que el agente fiscal cuenta con datos suficientes que le hayan permitido deducir una imputación. La defensora, para evitar hablar con la prensa, salió por la puerta posterior de la sala de audiencias. Uno de los abogados de los implicados en este hecho, Marcos Espinosa, rechazó la vinculación de Yajaira C. Y dijo que para ello se interceptaron sus llamadas telefónicas a través del Sistema de Intercepción de Comunicaciones o Datos Informáticos SICOM, Unidad de la Fiscalía. Todo lo que usted habla, todo lo que usted escribe, está siendo escuchado por esta oficina llamada SICOM, en donde se está captando absolutamente todo. El abogado se refirió, además, a que la Fiscalía no ha presentado aún, dentro de la fase de indagación previa, pruebas sólidas y contundentes en contra de los implicados. La investigación está de cabeza, no se va obteniendo ninguna situación, todo es en base de chismes, en base de referencias, nada en concreto. La investigación fiscal es a cargo de la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, FEDOTI, de Pastaza. Inicialmente el caso estuvo a cargo de un grupo de fiscales de Quito. El caso se está investigando aquí en la provincia de Pastaza, por parte de la autora Marisa Reino. En este tema se hizo un operativo simultáneo el pasado 15 de diciembre en Pastaza, Napo, Tunguragua, Pichincha y Santo Domingo de los Sáchilas. Los 21 implicados están con medidas sustitutivas y ahora la fase de indagación previa se prolongó por 30 días más. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotty. Son las 7 y 36 en la mañana, 6.36 en Galápagos. El fiscal Fabián Salazar, junto a efectivos policiales, hallaron la notería número 7. Este procedimiento se encuentra dentro de la investigación previa por el caso del audio de la conversación entre el excontralor Carlos Pollitt y el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Salazar afirmó que según información expuesta en la legislatura, existiría la declaración juramentada de un miembro de la Policía Nacional que supuestamente habría sido obligado a realizar alguna acción en este lugar. Nos ha entregado evidencias que tenemos que establecer a ver qué elementos arrojan estas evidencias. Pero lo que nos damos cuenta aquí es que este señor policía vino acompañado al señor Diego Fuentes, quien ha obligado aparentemente al señor notario a que apague los equipos mientras se realizaba esta diligencia. Esto sabrá analizar Fiscalía a su debido tiempo. Fechas claras para presentar resultados de los diferentes programas que abarca el plan de gobierno Toda una Vida es lo que exigió el presidente Lenín Moreno a los responsables y coordinadores de los sectores sociales, hábitat y seguridad. Esto durante el gabinete sectorial desarrollado en Carondelet. Luego de retornar al país tras su periplo en Chile, el presidente Lenín Moreno retomó sus actividades en Carondelet. Previo al inicio del gabinete social, el primer mandatario hizo un llamado de atención, pues durante su viaje el avión presidencial presentó un desperfecto que tardó cerca de 26 horas, retrasando así su retorno. Vamos a tener que al ministro que corresponda, vamos a tener que pedirle que por favor ponga un poco más de atención. Demoraron exactamente cerca de 26 horas en llegar las llantas desde el Ecuador. Supuestamente estarán listas acá, no veo por qué se demoraron tanto tiempo, no es la forma como deben salir las cosas. Posterior inició la cita solicitando un balance de la situación actual de los programas sociales que llevan adelante las diferentes carteras de Estado. Exigió fechas para presentar los avances. Yo sé que todas están trabajando, todos están trabajando, pero tiene la ciudadanía que saberlo, cómo está la situación en cada uno de los sectores y lo que se piensa hacer a futuro, con fechas y datos precisos, por favor. Ante ello, Augusto Barrera, responsable del Consejo Social, detalló los avances alcanzados en materia de salud, educación y otros. 50 mil usuarios ya del bono variable, en el caso de educación, programas de formación docente, el ministerio ha lanzado además del programa ABC, que hace desde alfabetización hasta bachillerato. El programa médico del barrio tiene ya una presencia en el 25% del territorio nacional, eso es muy importante, y aspiramos a culminar este año con una presencia en el 60%. En el marco de esta reunión, la ministra de Industrias, Eva García, informó que se trabaja en el plan económico a través de políticas que fortalezcan la producción y la competitividad. Y para ello, se reunirá este miércoles en Guayaquil con la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. Hoy hablaremos de incentivos a la producción, de lo que significa quizás ver los aranceles, que el arancel como instrumento de desarrollo puedan bajarse algunas partidas que son correspondientes sobre todo a bienes de capital, insumos intermedios, materias primas, lo cual significa que va a haber una mayor actividad industrial y por lo tanto mayor producción, mayor empleo. Se estima que el plan económico se dé a conocer a finales del mes de marzo, en Quito informó Adriana Rojas. Y a propósito de la celebración de los 90 años del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿qué pasa Robert? Parece que te ha llegado una información importante a tu celular. Información importante que me llega a través de Blindos Chat. Esto es información de los nuevos o los candidatos que quieren ser presidentes de la Asamblea. Hay información de Elizabeth Cabezas, de Maia Montaño y también de René Yandún. A ver, déjame ver. Mira, pero esto es mío, no te lo voy a mostrar. Tú debes tenerlo y tienes que bajarlo. Blindos Chat es la mejor manera de tener tu privacidad. Es un chat que te devuelve a ti tu tranquilidad, porque con un código personal tú lo activas. Nadie lo ve, no aparece en la pantalla. Blindos Chat te permite a ti estar segura con tu información. Ah, buenísima. Entonces, esta aplicación, ya sabe, usted también la puede descargar. Blindos Chat. Con eso usted nadie puede ver su información, nadie puede acceder. Así que, muy buena forma de acceder a privacidad. Ah, interesante, interesante. Bájalo. Buenísima, buenísima. La voy a bajar entonces y ustedes también nos olviden de bajarla. Continuamos con la información y les contamos que a propósito de la celebración de los 90 años del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, organizaciones exigen al presidente Lenín Moreno que se deroguen leyes y se cumpla con demandas ofrecidas. Una de ellas, el aumento de la pensión jubilar para campesinos. En el marco de la celebración de los 90 años de creación de lo que hoy se conoce como Instituto de Seguridad Social IES, su Frente Único Nacional de Defensa exige al Gobierno Nacional la derogatoria de la Ley de Justicia Laboral que eliminó, entre otras cosas, el 40% de financiamiento de las pensiones jubilares. La otra, que se reforme al artículo pertinente del seguro de salud, porque este es el que está causando el mayor desfinanciamiento. Ellos aseguran que se ha descapitalizado a esta institución y que eso implicaría un riesgo alto. Riesgo gravísimo, que en el plazo máximo de cinco años el IES estará tan descapitalizado que ya no habrá fondos para pagar ninguna prestación. Por su parte, la Federación Única de Afiliados del Seguro Social Campesino, en el mismo marco, realizó una asamblea en donde señaló que la administración actual no ha cumplido con lo ofrecido. ¿Cuál es la oferta? Repotenciar todos los dispensarios. No existe una repotenciación. Nombran a otros problemas, como la no atención de siete días de la semana en dichos dispensarios, la falta de medicamentos, según dicen, entre otros. Pero resaltan sobre todo el que no se haya incrementado el valor de las pensiones jubilares campesinas. Nos dijo el 26 de noviembre, señor presidente, que ya habían cumplido los 100 dólares que ofreció hasta el día de hoy, que estamos en 13 de marzo, no ha cumplido el incremento a un solo afiliado. Ellos ponen un plazo para que se cumplan dichas demandas. Esperemos que la asamblea, el señor presidente de la República, el señor presidente de la Asamblea, máximo en este mes, resuelva el incremento de 100 dólares, pero con retroactivo por lo menos desde enero. Que de no cumplirse, tomarán acciones. Estamos resolviendo hoy día aquí en Asamblea de Dirigentes Provinciales, también a nivel nacional, vamos a prepararles una jornada nacional inmediata. En Quito informó Andrea Urbip. Contarles ahora que 40 pequeños que no llegaron a nacer fueron inhumados por los servicios nacionales de la medicina legal y la arquidiócesis de Quito. La mayoría fue producto de un aborto y se les dio una despedida digna. No llegaron a formar parte de este mundo, pues diferentes causas hicieron que estos pequeñitos, 40 en total, se formaran pero regresaran a su verdadera casa, el cielo. Por ello, con una sentida ceremonia, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, junto a la arquidiócesis de Quito, quisieron hacerles un homenaje. Se realizó ya un proceso de inhumación en el 2017, en julio del 2017, con 51 cadáveres de fetos de recién nacidos. Estos angelitos se encontraban en custodia de las unidades de patología forense de varias provincias. Tras un procedimiento legal, pudieron ser simbólicamente adoptados y ahora tendrán una despedida digna. Estos bebés fueron encontrados en las calles en diferentes circunstancias. La mayoría de ellos fueron abortados y son causa penal, es decir, en el Ecuador el aborto está penalizado y por lo tanto estos bebitos son cuerpos de un delito. Entonces lo que se hizo con fiscalía fue sacar un permiso para una cadena de custodia. A decir de Amparo Medina, de la Red Vial y Familia Ecuador, los bebés son de 10 semanas de gestación hasta recién nacidos. La decisión de inhumarlos nació de una gran reflexión. Este proyecto nace en el diciembre del 2016 cuando fueron encontrados tres cadáveres de bebés en el parque lineal y simultáneamente días seguidos encontraron unos perros. Y la gente hizo más escándalo por los perros que por los bebés. Por eso fue que nosotros decidimos que los seres humanos merecen más respeto que los animales y por eso es que decidimos ir a criminalística y ahí nos encontramos con la triste noticia de que estos niños no solamente eran tres sino que eran 90. Al momento quedarían alrededor de 100 cuerpos para inhumar a nivel nacional y las autoridades esperan darles un descanso digno hasta finales de este año. En Quito informó Andrea Urbe. La música y la danza, tradiciones de la región amazónica conjugan el arte con el amor a la tierra. El canto allá, pues junto a los pobladores en el cantón Hualaquiza, allá en la provincia de Morón de Santiago, las etnias mantienen su cultura ancestral en la que predominan en queridos vecinos el aspecto religioso y también ceremonial. Miremos un poquito. Es la música tradicional de los Shuar. Se conjugan muchos factores como es la naturaleza, la vida religiosa y ceremonia de los chamanes. Aquí varias comunidades muestran su cultura al ritmo de la danza y música. Con una vestimenta colorida, varios jóvenes maravillan a los turistas que llegan a esta parte de la Amazonía en Hualaquiza. A nosotros significa algo muy especial porque esto hacían nuestros antepasados y es algo bonito de recordar siempre, de memorarlo y más que todo hacer felices a las personas con nuestra cultura. Llegar a este rincón del país de observar todo lo que te ofrece, en especial en sus costumbres y en su música que con gran orgullo muestran al mundo un espectáculo único que vale la pena escuchar y mirar. Muy contento porque es algo que me gusta, me encanta, que además representa nuestra cultura aquí de Hualaquiza. También porque es nuestra tradición y de hacer Hualaquiza es nuestra tradición que nos da el gusto de atraer a los turistas como la cascada, la danza, la comida, todo eso es un gusto para los turistas que vienen a visitar. Asimismo, al ritmo de sus canciones, muestran el amor que tienen al pertenecer a la Amazonía. Yo me identifico con eso, no tengo vergüenza de decir que esa es mi cultura. Orgullo más que nada, orgullo de ser de aquí de Hualaquiza. Milas de turistas visitan la Amazonía para disfrutar de sus paisajes, de su gente, de sus costumbres y sobre todo de su música y danza. Llegan desde Argentina, Francia, Estados Unidos y muchos más países a este rinicón escondido en nuestro Ecuador. En Morona, Santiago, es Hualaquiza. Ven y disfruta de esas hermosas fiestas de Hualaquiza y ven y participen en este hermoso grupo de danza del canal municipal de Hualaquiza. Acá disfruten de todo lo que tenemos nosotros, nuestra localidad, etc. Hualaquiza también apuesta al turismo con sus diferentes atractivos turísticos y es un lugar que tú no puedes dejar de visitar. En Hualaquiza, provincia de Morona, Santiago, informó Marcela Constante.